Abogados y abogados, abogadas y abogados, de los cuales 28 personas obtuvieron el puntaje legal para acreditar la prueba y me gustaría compartir algunos datos de estos. De los 28 acreditados, el 32% son mujeres, quiero comentarles que hoy día la conformación de notarios y notarias es del 77% de hombres y el 23% de mujeres, cosa que esta primera convocatoria nos da un incremento del 9% de mujeres respecto a lo que hoy día existe de notarios. Con relación a la edad, la persona más joven que aprobó el examen es de 28 años y la de mayor edad es de 64 años y las personas que aprobaron tienen un promedio de edad de 45 años. Contamos con personas aprobadas de los municipios de León, 9, en Celaya fueron 6 los que aprobaron, de Guanajuato hay 4, de Gajuato hay 2, de Santa Cruz, de Puentino Rosas 1, de San Miguel Allende 1, San Francisco del Pincón 1, Purísima del Pincón 1, Pénjamo 1, Morollón 1 y Acámaro 1. Estos son los resultados de este proceso de selección de aspirantes, pero estamos debidos de cumplir este es solo el primer paso. Muy pronto compartiremos con ustedes la convocatoria para el examen de oposición en la que nuestros aspirantes podrán convertir.